Me quedo con el palo de bambú, que en el día de hoy, nuestro señor presidente nos dio una gran anécdota que tenía en su WhatsApp. Y ahorita mismo, Panamá está prendido. Tuve que chorcotear para poder llegar a mi casa, porque Panamá Viejo estaba cerrado, quemas de llantas y todo. Paitilla está en candela ahorita mismo. ¿Cuál es la respuesta? No dan respuesta. Vamos a seguir así. ¿Qué es lo que estás esperando, panameño? ¿Estamos esperando un 1989 o qué es lo que estamos esperando? Vamos para la calle porque todos tenemos que ir para la calle porque a todos nos afecta. Y aquí no hay clase media, señores. Aquí lo que hay es clase alta y clase baja. Y adivina, la clase media desaparecimos. Tú cobras tu quincena y es todo para pagar deudas. Y ya se acabó. Y para ella gasolina. Y para hacer súper. Porque, adivina, ir al súper te cuesta mínimo 200 dólares para comprar tres pendejadas. ¿Qué pasa? Yo a ti te di mi voto. Yo a ti te di mi voto. Y mira con lo que me saliste. Llena de... Tú dijiste una vez en un discurso. Yo no estoy hecho de leche condensada. Condensada. Pero adivina, tú te has hecho de leche condensada agria. Porque mira cómo está Panamá ahorita mismo. Y gracias a ti y a tu gabinete de quinta categoría, estamos comiendo mierda todos los panamericanos.